¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí es Gavín y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar al bueno de Chinzao. El bueno de Chinzao, el señor de la lanza, el chino de la lanza, aquí en SoloQ. Y bueno, vamos contra un Cain, porque Cain, un personaje súper popular en SoloQ, por alguna razón, igual que Rengar, no lo entiendo. Pero bueno, a mí también me gusta mucho ese personaje, así que no sabemos mucho, aunque parece que vas a jugarlo azul, porque lleva cosecha oscura. Lo cual es... no tienen tanque. Bueno, brown, pero... Eh, Cain. Aca contra Cain, a ver, va a empezar en los pollos, va a empezar en el rojo, podemos invadirle. Ese es el tema. La pregunta con Chinzao siempre es, ¿puedes invadirle? Sí o no. A Cain, definitivamente le puedes invadir, le puedo partir por la mitad. Kasadin y Sindra, ninguno de los dos van a venir a ayudar, probablemente se invado. Irelia me da miedo. Irelia me da bastante miedo, sinceramente. Es probable que venga a ayudar a Cain, si no me lo mato rápido, pero a ver. Debería cargármelo bastante rápido, soy Chinzao. Hago mucha pupa. Así que vamos a ver qué tal. La intención es invadir, que a lo mejor no invado. A lo mejor veo que está en una mala posición y no invado, sinceramente. Eso puede suceder también. Eso. No sería raro, sinceramente, porque hay muchas veces en las que no puedes invadir. Porque es arriesgado o cosas de ese estilo, pero bueno. Vamos a hacernos esto. No, la he cagado, la he cagado. La acabo de liar pardísima. La acabo de liar, pero barda de una forma, poniéndome la W de segundas en vez de la Q. No lo sabéis bien. Acabo de bajar la velocidad de la que limpio mucho. Pero mucho, eh. Es una barbaridad el daño que pierdes si te pones la W de segundas en vez de la Q. Porque la Q te baja el enfriamiento de la E y la E te da velocidad de ataque. Y quieras que no, viene muy bien. Además son 60 de daño. Bueno, he perdido una velocidad de limpieza ahí gorda. Muy gorda. Si somos capaces de hacernos el rojo y llegar a Caín antes de que se haga el azul, debería dar aplausos con las orejas, vamos. Pero bueno, vamos a intentarlo nosotros. A ver, la W le mete una barbaridad. Eso hay que tenerlo en cuenta también, pero es que no, la verdad. Esto es como muy lento de repente. ¿Lo smiteo? Lo voy a smitear. A lo mejor no le puedo robar el azul a Caín, pero bueno. Tengo miedo, tengo miedo. Irelia no está. Irelia no está en top. No tengo ni idea de dónde está Irelia. Caín está en bot. Ok. Pues nada, me voy a hacer su azul. Quiero hacerme su azul, pero a lo mejor... Probablemente voy a gankear a Sindra, Caín. Es que no sé dónde está Irelia, tío. Ese es el tema, que tengo pánico ahora mismo en el cuerpo. De no saber dónde cojones está Irelia metida. A ver, Sindra. Ese gankeo era como extremadamente obvio. No entiendo cómo te has comido eso con patatas, pero vale. Eh... Caín... ¿Por dónde se ha ido? No lo he visto. ¿Por dónde se ha ido? ¿Se ha ido a base? A lo mejor se ha ido a base. Hay una probabilidad que se haya ido a base. Ah, no. Mira. Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Correcto, me parece. Ah, ¿qué? Vale, pues nada. Joder, he fallado. ¿En serio he fallado esa W? ¿En serio he fallado esa W, tío? No me lo creo. Oh, acabo de perder una... Acabo de malgastar el tiempo. De una forma va a venir Casadina a tocarme los huevos también. Eh... Puedo, eh. Puedo. Viene Sindra, viene Malphite. Por poder puedo. Y me voy. No, no, no. Me voy. Hasta luego. No, hijo de puta. Bueno, pues se lleva el W a la Sindra. Es una putada, pero... Pero bueno. Eh... Qué cabrón. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien ahí. Eh... Están... El Casadina se mueve mucho más de lo que me esperaba. Y el Caín también. Pero bueno. Estamos igualados en farmeo. Estamos igualados en asistencias. Yo soy Shinzao y le he robado el azul. O sea que debería sacar la experiencia. Y debería poder tener ventaja ahora mismo. Tengo que intentar gankear a medio y todo lo posible. Porque Casadin se ha llevado dos kills. Sindra también. Está siendo una partida como muy igualada. De repente. Está todo el mundo como muy igualado. Toda la línea muy igualada. Es muy raro esto. Pero bueno. Eh... Darle un W a Sindra. La verdad es que le va a venir muy bien. Contra... Contra casa. A ver. Sinceramente. Debería darle una... Una ventaja bastante aplastante. Y... Vamos a hacernos el... El cangrejo. El segundo cangrejo. Porque el primero me lo ha robado el cabrón. Que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien el cabrón. Y... Tengo que... Tengo que practicar un poco con la W doble. Sinceramente. Llevo mucho tiempo sin jugar a Chinzao. Y estoy como fallando muchas W dobles muy fáciles de dar. Caín... No sé qué está haciendo. En plan... Hijo de... ¿Cola? Qué asco de bicho. De verdad, eh. Salta... Salta una vez. Salta otra vez. Y ahora se atraviesa el muro. Tu puta madre en patineta, colega. Con los saltitos. De verdad, eh. Me pone muy nervioso. Como personaje. La movilidad que tiene y todo, tío. Esta no te vas. Hasta luego. ¡Ah! ¡Tu puta casa! Chinzao. Chinzao, tío. Esto es lo que tienes que hacer con Chinzao. No... Es que ni lo penséis. Ni lo penséis. Esto es lo que tenéis que hacer con Chinzao constantemente. Invadir, 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 invadir. Y si podéis invadir, invadir. Si no podéis invadir, pues farmear, gankear y cosas de ese estilo. Pero si podéis invadir, no salgáis de la jungla enemiga. ¿Para qué? Os los podéis cargar. A ver, que la síndrome ha venido a ayudar. Lo ha hecho muy bien, cojones. En plan... Que eso es lo que tienen que hacer. Tus junglas. Digo, tus tíos de líneas. Venir a ayudarte con los invades. Ya que se van a llevar ellos también asistencias y cosas y experiencias. Y te mitas. Pero bueno, oye. Este dragón está como muy justito. Menos mal que no ha venido Cain. Cain ha decidido no venir. Creo que no lo ha guardeado. Creo que el tío simplemente ha entrado, ha chequeado y luego se ha ido. No ha puesto un guard ni nada. Pero bueno. El tema es eso. El tema es joderle a Cain. ¿Sabéis? Esto es una revenganza 2.0 por el vídeo de saco. Igual. Más de lo mismo. Revenganza 2.0 contra los Cains. Ahora le estoy haciendo yo lo que me hizo el Ami en la partida esa. Pero vale. Me voy a hacer la rana y luego me voy a hacer el azul y me voy a ir a base probablemente. Me voy a poner... Normalmente no estoy muy seguro de si maxearme la W o la E sinceramente. Porque me gustan los dos. Me gusta mucho tener velocidad de ataque. Pero también como llevo la lluvia de cuchillas la W hace mucho más daño. Así que me suelo poner un par de puntitos en los dos y luego ya ir a full a la W. Porque es como una combinación entre tener DPS y tener burst. Que mola bastante la verdad eso. A mí me gusta. Y bueno vamos a hacernos el azul. Nos vamos a vaquear. Vamos a comprar la cacharra de AD del guerrero. Y vamos a limpiar la zona de arriba. Al final no hemos rankeado al Kzai. La Syndra aún así va bien. La Syndra va fuerte. Porque se ha llevado la doble kill al principio. Se ha llevado una asistencia del Cain. Y luego acaba de rankear a Bodlin. La Syndra lo está haciendo muy bien. Nosotros vamos a nuestro rollito. Vamos a nuestro rollo de relax. Vamos a hacernos el rojo. Uy, probablemente me meta a la jungla de Cain otra vez. Lol. Lol. Malfite. Malfite. Cómo mola Malfite. Que va a venir Kasadin también. Por lo que está pingueando Syndra. Es una posibilidad. ¿Tiene serren o no tiene serren? No sé si... ¿Se puede hacer algo aquí? Nah. Esto es un mal gasto de tiempo que te cagas. Esto es un mal gasto de tiempo que lo flipas. Anda. Hola Cain. Nah, pero es Cain. Es Cain. La puto asco. Le tengo mucha tirria a Cain. Sinceramente. Con eso, tío. De... De que salta constantemente. ¡Uy! Se está haciendo la runa. Le ha dado, yo creo, eh. Estoy como 90% seguro de que le ha dado. Me gustaría... Yo quiero darte su azul. La verdad. Como concepto. ¿Eh? ¿No quieres el azul? En plan... Sí, ¿no? No sería... Lo lógico esto. Llevarte el azul con Sin. Vamos. Si viene Cain, lo destrozas. Lo destrozamos y ya está. O sea, no te... No te rayes. La Sindra está jugada que te cagas de bien. Míralo, míralo, míralo. Eh... Buf. Me hago Leraldo... Está Cain en bot. No, eso es Kasadin, ¿verdad? Eso es Kasadin. Eso es Kasadin. Eh... Estamos humillando al pobre Cain. Entre la Sindra y yo, sinceramente. Parecemos una... Una duoku y todo. Con el asco que estamos dando al tío este. Pero bueno, oye. Es lo que toca. Te coges Cain contra un Xin Zhao. Porque además se ha cogido Cain él después de mí. Eh... Tienes los huevos muy grandes, la verdad. Porque Xin Zhao le parte la cara a Cain. Porque Cain es súper malo en el early. Y Xin Zhao es la polla en el early. Y te acaba de humillar. Te acaba de humillar. Y vamos. No te he matado, Cain, de milagro. No te he matado de milagro, Cain, amigo. Y si te piensas que no te voy a divear, lo llevas... Vamos. Lo llevas como muy loco. Sinceramente. Si te piensas que no te voy a divear. Con el burst que tengo. Está Brown. Sé que está Brown. Pero bueno, oye. Ha sido muy unlucky eso. Porque me... Joder. De verdad. Ah, muerto. Me mata. Me mata. La he liado. La he liado porque no... Primero, pensaba que iba a empujar al Brown hacia aquí atrás. Y sobre todo, me ha metido la Q. Ha tirado la Q por la Syndra y me ha dado a mí cuando me he tirado por el Cain. Pero bueno, me he llevado la kill. ¿Qué es lo que quería? Necesito el oro, tío. En el early necesito mucho oro con este bicho. Me voy a hacer... ¿Tabi de ninja en esta partida? O Mercurio. Mercurio, yo creo. Sí, Mercurio. Bueno, por el momento vamos a empezar la trinidad. Por el momento. Y vamos viendo qué tal. Esta partida tiene pinta de que va a ser facilita. Sinceramente. Porque lo hemos hecho bien en el early. Hemos fedeado al medio. El AEC también lo está haciendo bastante bien. Tiene pinta de que va a ser una de estas facilitas. Es lo que tienes que hacer con Xin Zhao. A ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con Xin Zhao? Pues en vez de dedicarme a fedear a mis líneas, humillo de tal forma al jungla enemigo que no juega. Aunque es Kain y mi equipo intea. Por razones. Por razones que no comprendo. Intean tremendamente. Porque en cuanto menciono que la partida va a ser fácil, pues sucede esto. Porque estoy increíblemente maldito. Y pasa siempre. No lo entiendo cómo funciona eso. Pero pasa muy a menudo. Sinceramente. Así que allá vamos. Vale, es Kain azul. Ya está. Ya se ha transformado. Ahora me va a dar un poquito por culo Kain. Porque ahora de repente me saca asistencias. Pues eso. Yo me estoy centrando más en joder a Kain que en ayudar a las líneas. Como idea. Y aunque eso puede funcionar. Si la línea te intea. Pues como que ya pierde un poco el funcionamiento. Sinceramente. Como concepto. Ah, que te vas a base, Sindra. Eso es una putada. Eso es un putadón. Vale. Tenemos ya tres puntitos en la E. Me voy a... O sea, estaba quedando todo. Dios. Esto es arriesgado de cojones lo que estoy haciendo ahora mismo. Sinceramente. Hacerme el heraldo así sin visión. Sin saber dónde está el medio. Ni el jungla. Ah, se estarán haciendo dragón. Probablemente. Es muy probable. No, está en bot. Míralo. Pues nada. Oye. Heraldo para mí. Así de simple. Así de simple. A ver. Chinzao destroza objetivos. Si no puedes andar permaganqueando. Puedes. Puedes hacerte objetivillos. ¿Va a seguir? Ah, vale. Sí, ¿no? Como concepto. Tampoco está mal. Sí, ¿no? Además está bastante baja la torre. Kasain, ¿cómo te la juegas, macho? Te acabas de jugar ahí. Vamos. Increíble de jugarte. Vale. Cuidado. 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 La torre se cae con eso o no, ¿verdad? Se queda muy poco. Pero es que viene todo Dios. Y un rabo me vas a dar. No tengo yo nada mejor que hacer, ¿sabes? Y como te flipes, Brown, te parto por la mitad. Como te flipes así un poco demasiado, te parto. Vamos, te destruyo. No, el Brown está rameando una barbaridad para ser Brown, sinceramente. No, no puedo quitar eso. Me gustaría quitarlo, pero no puedo. ¿Me han quitado el azul? No, no me han quitado el azul. Me voy a acabar quedando por detrás del Kazarin, sinceramente. Uy, del Kayn, sinceramente. Joder, macho. No te quiero dar el azul. Yo lo siento, pero es que estoy demasiado por detrás, macho. En plan, no estoy por detrás, pero tampoco estoy... Tigo, de verdad. Te he estado babysiteando toda la puta partida. No te quejes de que no te doy el azul. En plan, en serio. Yo voy babysiteándote todo a la puta partida. No me llores porque no te doy un buffo. Mira lo que está sucediendo. He estado viviendo en medio y ¿qué pasa? Pues ahora que el Kayn le está partiendo la cara a la botlane. Así de simple. Y me cago en todo. A ver, Kayn... Le sigo sacando nivel por poco, la verdad, yo creo. Y hay que tener cuidado con él. La verdad, es peligroso. Pero no necesitas el azul. ¿Por qué quieres el azul? No lo necesitas en lo más mínimo. Mira, nos hacemos el... Tenemos el azul enemigo. Si eres... Vas hiperfedeado, macho. Anda, ven aquí a por el azul del tonto. Ya está. No preocuparse. En lo más mínimo. Preocuparse menos 10. Hala, todo tuyo. Ya la voy a ayudar aquí al amigo Malfito. Aunque creo que acaba de tirar la R para pirarse. ¿Qué hace, Indra? Pero, pero... Ok. Joder. ¡Joder! Tremenda humillación que le acaba de caer a la Irelia. Madre mía. Le han caído así dos collejas del aire. Y se ha ido a su puta casa. Como concepto y como todo, vamos. Vale, se han caído ya las plaquitas. Un lucky. Hemos pillado una. Que es lo importante. Un poquito de oro así... Por la manga. Nunca viene mal. Y... Madre mía, las W. Madre mía, las W. ¡Hostias! Pues ok, tío. Pues ok. Si me aparecen los dos asesinos, cada uno de un lado diferente, ¿sabes? Ok. Y se ha hecho mi rojo, ¿verdad? Se ha estado haciendo mi rojo mientras estábamos en top. No, me voy a hacer las botas Mercurio, tío. Tienen mucho CC. Tienen una barbaridad de CC. Va a ser muy porculero luego. Ah, hoy no. Ya tengo un pink en el inventario. Ok. Eh... Pa, 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 pa. Ahora que hay a Caín me saca a nivel. Porque está teniendo más impacto que yo. Lo cual está muy mal. Sinzao debería tener muchísimo más impacto. Pero es que la botlane está hinteando todo el rato, macho. La botlane... No sé qué pasa con las Samiras, tío. Que siempre hacen lo mismo. Se fedean una barbaridad en el early y luego empiezan a hintear, pero todo el rato. Constantemente. No entiendo por qué todas son así. ¿Por qué todas las Samiras hacen exactamente eso, tío? Se fedean una absoluta barbaridad en el early. Y luego se vuelven totalmente inútiles, al parecer. No lo comprendo, la verdad. Pero bueno. A mí me llevo una asistencia por aquí. Y una kill por ahí con el pinchito de la muerte. Y Caín es un personaje que me da puto asco. Que vengas, cojones. Ande bien, ande bien. ¿Qué haces? Ah, que tiene R aún. Eres un bicho repugnante. Como idea. ¿Vale, Caín? Me das mucho asco, tío. Con lo de saltar 74 veces. Putos ignorar muros. Lo tiene absolutamente todo. ¡Ah! Me pone muy nervioso ese tipo de bichos. De verdad, ¿eh? Es como Cali. Me lleva poniendo... Bueno, lo de que Caín ignore muros... Me lleva poniendo nervioso desde que salió, ¿sabes? Pero... Es otro tema. No sé. Como siempre. Me quejo de los personajes con muchos saltos. Porque me ponen muy nervioso. Así de simple. Así de simple. Ahora, otro rojito para mí. Y tenemos dragón en un minuto. Así que sería buena idea vagaarse. Y ya está. Y ahora de repente ya vuelvo a estar con... Más o menos. Más o menos. Uy. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Buah. Menos mal que no está guardeado. Me llega a meter una cool brown y estoy muerto ahí. Porque no me... Es que no me voy del brown. Ni de coña. Me tiene 7 años. Ahí metido el puto brown. Vale. Tenemos dragón en 30. A ver. El próximo azul sí se lo voy a dar a la Syndra. Va 6-1-7. O sea, me va a carrilear la partida. Pero 7 veces. Porque Shinzao no es un personaje que carrilee precisamente. Shinzao es un personaje que toca mucho los huevos. Hace mucho daño. Pero no carrilea. Así que... Es mejor dejárselo al que va 7-1-7. Como concepto. Como idea. Madre mía. Madre mía. Malfite. ¿Le llegas a cascar una R y LR? ¿Y se queda más tonto? ¿Shutdown de qué? Si va a 6-5. Si está hinteando la Samira. No lo entiendo. Pero bueno. Caín está en top. Dragón gratis. Ya está. Es bastante simple. Baratito. Y para toda la familia. No voy ni a emitearlo. ¿Para qué? Bueno. Hay que tener un poco de cuidado. Si veo la R de Real. Pues si lo emiteo. Pero si no hay R de Real. Pues no la emiteo. Así de simple. Ahora ya el Caín me va a sacar nivel toda la partida. Porque me ha igualado en farmeo. Porque es Caín. Y porque me saca también kills y asistencias. O sea. Es así de simple. Vale. Cuidado. Es que tienen. Joder macho. Cada puto arbusto al que entro. Hay un puto pink. Esto es bastante increíble. Oye. R de Real. Me puedes comer los huevos. Con lo de estar tocando las narices de tal forma. Eso está como muy feo. Eso está como extremadamente feo. La verdad. Lo que estás haciendo. Mío. Mi Minion. Y bueno. Un poquito de farmear. Lux. Yo creo que estás pidiendo morir. Ya. Yo creo que estás pidiendo la muerte. Como idea y como concepto. Y la abrazas a la muerte. La saludas como una vieja amiga. Porque joder macho. Lo de caminar alrededor de zona sin visión todo el rato con Lux. Cuando es un bicho al que le soplas así un poco de lado y se muere. Es como muy arriesgado. La verdad. Y lo que estoy haciendo ahora mismo aquí. Vamos. Me estoy jugando la vida de tal forma. Haciéndome los pollos. Hijo de. De verdad tío. Tenía que llegar justo ahí en ese momento. ¿Qué hace? O no. Ay mira. Me voy a llevar una asistencia. O no. O no me voy a llevar nada. Puta. Puta sindra. A ver. Lo han hecho. Lo han hecho muy bien. El malfite. No me esperaba. Oye. ¿Queréis dejar de pegaros cuando me estoy yendo tío? Por favor. Que ya me he ido dos veces y ya dos veces os habéis tirado a pegaros. Quiero llevarme asistencias yo también. ¿Sabes? Quiero tener impacto en la puta partida. No es muy divertido a FK farmear como concepto y como idea. Quiero poder puto jugar al juego. Dejad de pegaros cuando me estoy yendo por favor. Pegaros cuando estoy yo también cerca. Es que eso no vale tío. Parece. Todo el mundo hace como que nos estamos yendo. Y claro. Como yo soy un puto coche de carreras y me voy a toda hostia. Pues me pierdo la acción luego. Porque es verdad. Shinzao tiene una velocidad de movimiento base bastante maja. Uy. Una Irelia. ¿Qué tal amiga? Me tiraría. Pero me da miedo. Como todo. Irelia es que en general me da miedo. Sinceramente. Va 1-4. He visto Irelia matar a gente con eso. Tiene un objeto ya. Ya es peligrosa. Tiene un objeto ya. A lo mejor me humilla y todo. Es muy probable. Tengo para la Trinidad. Trinidad minuto 19. Madre mía. Esto es más lento tío. Se acaba el heraldo. Ya nadie se lo puede hacer. Un lucky. Me lo podría haber hecho como 7 veces. Sinceramente. Pero he estado más atentos de otras cosas. Tenemos un mal fite. Y ellos no tienen tanque. Así que me voy a hacer la build agresiva. La verdad. La build agresiva con lanza de la muerte. Y pupita. Y hacer pupita la verdad. No estoy muy seguro. Pero es que casa de nivel 11. ¿Sabes? Hola. Estún desde tu puta casa. Me encanta. Me encanta que haga el emote así de este. De la manita para arriba. Como si fuese muy complicado lo que acaba de hacer. Como si me hubiese humillado o algo. Como si no hubiese pulsado dos botones. Y ya está. Uy. Hola. ¿Cómo te lo llevas tú? Pero hijo de puta. Cago en todo. Cinco asistencias con chinzao. Si es que. Los caíns. Yo no los entiendo. Los caíns. Sintean como una barbaridad. Hasta luego. Solo quería meterle miedo. Brown. Brown. Vamos. Me tanquea la existencia. Brown. Pinchito de la muerte. Oye. Deja de stunearme debajo de la torre. Por favor. ¿Qué pasa? Porque siempre estoy solo, tío. Porque no se hemos tirado todos. Y de repente me quedo yo solo. Cuando me tiro. Pero hijos de puta. Ah. Que me tienen asco o algo. El equipo, tío. Se tiran. Me tiro yo. Y me venden. Madre mía. Irelia, amiga. Madre mía. Amiga Irelia. Amiga Irelia. Amiga Irelia. La que acabas de liar ahí. Pues nada. Un rojo para la Samira. Ya está. Tomar por culo. Es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Y ya está. Porque joder, macho. Estoy como muy unlucky esta partida también. Que no lo estoy haciendo mal. 5-4-5. ¿Podría tener más impacto con Shinzao? Definitivamente. ¿Me he tirado mucho tiempo farmeando? Definitivamente. ¿Lo he hecho bien? Lo he hecho de puta madre. He fedeado a la Sindra. Ya está. Eso es lo que he hecho. Ese es mi impacto esta partida. Yo he fedeado a la Sindra. Si la Sindra gana una partida, he sido yo. He ganado yo la partida. Así de simple. Porque le he dado 3 kills. Bueno, le he conseguido 2 kills y una asistencia. Y ya está. Y con eso va majísima la Sindra. Oye, no me... Oye. Oye. Eso está como muy feo. Eso que me acabas de hacer está feísimo. Robarme la jungla así por la cara, Sindra. Con lo que te ha ayudado durante la partida. Es increíble eso, sinceramente. Me cabrea muchísimo cuando me hacen esas mierdas, eh. Si llega a ser una normal... Me tiro el resto de la partida robándole farmeo a esta papa. Porque eso está muy feo lo que me acabas de hacer. Porque... Ella se ha empezado los lobos antes de que yo llegase. Así que digo, vale. Se los ha empezado antes de que yo llegue. No pasa nada. Pero si me estoy haciendo la rana y me la robas en la cara... Está muy feo. Está muy, muy feo lo que me ha hecho ahí la Sindra. Y ahora voy por detrás del Kain otra vez. No me gusta nada que me hagan eso, tío. Es que ahora yo no hago nada. La Sindra me ha robado todo el farmeo. ¿Ahora qué hago? Está el brown friseando, tío. Yo ya no hago nada aquí. ¿Qué me vas a...? Me vas a tocar la moral mientras farmeo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, amigo brown? ¿Verdad que me vas a tocar la moral mientras farmeo? Definitivamente me vas a tocar la moral mientras farmeo. ¿Qué haces? Pero este brown, ¿qué se cree? Este brown está como muy flipado, la verdad, ¿eh? Se está viniendo arriba de una forma el brown. ¿A dónde vas? Tonto pollas. Madre mía, Kain. ¿Por qué vas a 500 de velocidad y eres un jodido coche de carrera? Si no, estabas muerto. Te lo digo ya, vamos. Te lo digo ya. Porque llevas botas de movilidad. Si no, estabas más muerto. Que quiere baitear el... ¿Quiere baitear el varón? ¿La shindra? Parece ser. Ok. Nos la estamos jugando una barbaridad haciendo esto. Pero una barbaridad. En plan... No quiere que nos lo hagamos del todo, pero nos lo vamos a hacer del todo. Nos lo vamos a hacer del todo porque mira dónde está Kain. En plan... Han dicho... Me... Vamos a dar varón. Como idea. Y nos han dado varón. Lo cual, oye, se aprecia. Se aprecia bastante, sinceramente. Que nos den un varón así gratis por la cara. Hasta luego. No, no, no. Tú no tienes azul. Hasta luego. ¿Qué? Me doy media vuelta y te destrozo. ¿Qué? Subnormal. Ah, 5 o 6. 5 o 6. Con Kain. No le voy a dejar el azul a la shindra. No le voy a dejar el azul a la shindra. Se lo voy a smitear. Pero vamos, que sí se lo voy a smitear. Ah, no está. Se lo han robado. Ah, jódete. Me han robado todo. A decir verdad. Me han robado absolutamente todo, ¿verdad? Se lo han robado. El Kain... El Kain ha... Ah, mira. Me ha dejado los lobos. El Kain ha visto que estábamos en varón y ha dicho... Pues nada, le robo la jungla. Yo se la he robado a él, así que me la suda. La shindra no tiene azul. Ya está, no, tío. Yo soy muy así. Como persona, sinceramente. ¿Me jodes? Pues te jodo yo a ti. Yo soy muy así. Y ahora, a ver. Kain hace mucho más que yo. Obviamente. Es muy malo en el early. Kain es horrible en el early. Por eso le he destruido. Como lo he destruido en el early. Pero luego... A partir de minuto 15 o así... Él hace cosas. Yo a partir de minuto 15 ya todo lo que puedo hacer es tirarme. Hacer el máximo daño posible y morirme. Y ya. Bueno, a ver. Que no tanquea mal. Chinzao. Tanquea. Es un luchador. Te haces una danza de la muerte. Te haces un esterac. Te haces un... Un... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Witsens. El objeto este que te da velocidad de ataque y resistencia mágica. Y que te cura con básicos. Uno de esos... El final del ingenio. Un final del ingenio y aguantas. Y metes una barbaridad. Ese es el tema. Meter una barbaridad. Ese es lo que te tiene que importar realmente. Pero bueno. Y bueno, a ver. Que puedes hacerlo del Udyr también, ¿eh? O sea, puedes definitivamente jugar a lo Udyr cuando llegas a este punto de la partida ya. Ponerte a tirar torres y más con un varón. Aunque no así tu equipo decide intear, sinceramente. Lo de intear cuando tenéis varón. No... No soy fan. Yo no me suscribo. Yo no me suscribo a lo de intear, la verdad. Ahí ya... Ahí ya yo ya... ¡Uy! Mira quién viene por ahí. Puto coche de carreras, tío. ¿Qué me estás comentando? Es que se ha hecho la Yomu. Ahora tiene la Yomu también y va como a 700 de velocidad cuando está dentro de un muro. Es bastante... Bastante tocahuevos, sinceramente. Pero vale. A ver. Agruparse y matarles está bien. Yo es que estaba tirando la torre. Vosotros habéis decidido piraros. Pero estábamos tres en bot tirando torres. De repente habéis dicho... ¡Nah! Vamos a pegarnos en medio. Y os habéis ido a medio y os habéis pegados en mí. Porque yo voy a tirar torres. Estoy chingzado. Es lo que hago. Chinzado es un Udyr, pero más de early aún. ¿Sabes? Con menos movilidad, realmente. Porque no es tan bueno haciendo sus objetivos con Udyr. Ni de cerca, vamos. Es que ni de cerca. Pero... Tiene mejor early. Tiene mejor hostias. Aunque Udyr mete una absoluta barbaridad en el early... Chinzado mete más. Chinzado en un 1x1 le gana Udyr. Porque mete una absoluta barbaridad. Madre mía, se casa bien con botas mercurio, chaval. Madre mía, se casa bien con botas mercurio. Esto es el alma del dragón. Vamos. Lo tienen que pelear, pero como si no hubiese un mañana. Yo solo digo que... Me saca nivel. Es todo lo que voy a decir. Me saca nivel. Oye, pero queréis sacar el puto dragón. Vale, hace 800. El... Mío. Ya está. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Buah, hasta luego. Mete una... Mete una absoluta barbaridad. ¿Cómo? Dios, la sindra... Bueno, la sindra la mete un poquito más que yo. Un poquito, ¿sabes? Un poquito. Pero bueno, ya está. Esto es muy jeje. La verdad. Esto es tremendamente jeje. Almita de dragón. De fuego, además. Que está rotísima. Como me venga el caín. Le hago así plas plas. Y le voy a dejar tonto. A ver, que el alma de dragón con chinzal no es muy buena. Verdad. En plan... No, a mí no me sirve de una mierda. Me da más burst, pero... Chinzalas de DPS. ¿Qué hace caín? ¿Por qué está por ahí de parranda? Este caín juega muy raro, tío. Ya... Juega muy raro. Pero vale. Juega muy raro y, bueno... Sinceramente, ya estaría. Eso es todo lo que voy a decir de aquí el amigo Caín. Hasta luego. Oye, me quiero ir. Putos minions. Dejad de bloquearme el camino, por favor. Va a venir Caín... Yo no me va a quedar ahí. Ni de coña, vamos. Es que ni de coña. Está en top. Puto Trindamer, ¿sabes? De repente. Lo tienen todo guardeado. Yo me quiero ir. Muchas gracias. Me gustaría irme a mi puta casa. Nada, me tendría que ver para que vaya atrás. Pero bueno, me voy a hacer el cangrejo ya que estoy. ¿Cuándo se elevaron? En un minuto. Ok. Me voy a hacer lanza de la muerte. Yo creo que voy a por un poco de tanqueo, la verdad, al final. Porque sí, sí. Ya tengo suficiente daño. Tengo... Con el dragón rojo tengo suficiente daño. Y lanza... Entre lanza de la muerte. Ahora me hago un rostro espiritual. Para las curaciones de la pasiva y lanza de la muerte. Y soy increíblemente inmortal. Eso es así. A ver. Como podéis ver, Xin Zhao es eso. Se queda muy por detrás cuando avanza la partida. Se queda extremadamente por detrás. Ya... Me cuesta... Te cuesta mucho mantenerte con el resto de tu equipo con Xin Zhao. Porque todo lo que puedes hacer es caminar hacia las peleas. Caminas hacia las peleas o farmeas y puseas líneas. Eso es más o menos todo lo que puedes hacer con Xin Zhao. Y claro. Eso tiene un límite bastante claro. Que viene siendo lo que ha pasado antes. Que la gente se pega y yo no estoy en las peleas. Porque tengo que ir caminando. No tengo movilidad. No tengo nada que hacer, la verdad. Casa de un amigo. Casa de un amigo, por favor. Casa de un amigo, ¿qué es lo que estás haciendo? Tírate la R otra vez, amigo. Casa de un amigo. ¿Pero qué estás haciendo? Pues nada. Esta gente se está haciendo varón. No sé por qué. Se están haciendo varón sin mí. Pero se lo están haciendo. Yo solo sé. Caín me saca nivel. Yo lo he dicho antes. Pues nada. Pues nada, oye. Esto es bastante... Bastante simple, la verdad. Como idea. A la pinchito de la muerte. Toma el procuro. Ya está. A vuestra puta casa. Y ya estaría. Uy, ha subido a nivel 16. Hijo de puta. Antes de vas. Amigo, Casa de un... Yo no voy a dejar que se baqueen. Yo me voy a quedar por aquí dando por culo. Eso es así de simple. A ver, es real, amigo. A ver, es real, amigo. ¿Cuál es la sucedura? Hostia puta. Lo que mete, es real. Bueno, nada. A ver, yo lo que estaba haciendo era molestar. Para que el otro pueda acabar. Y ahora el Syndra va a ir a molestarle un poco más. Y ella se lo debería cargar. Pero vamos, con el rabo. Aunque le dé una habilidad, está muerto. El tema es que realmente una absoluta barbaridad. Luego en el late. A tomar a tu puta casa. Ya está. Bastante... Bastante simple, solucionado. Y para toda la familia. No va a terminar el marfite. No puede. ¿Se va a hacer a la Syndra? No, tampoco. A ver, mete una absoluta barbaridad. Pero mirad lo que he tanqueado, ¿sabes? También he tanqueado 3.600. Tengo 2.300 de vida. He tanqueado un huevo. Tanquea una barbaridad. Lo único malo del rostro espiritual es que pierdes enfriamiento. Con aquí el amigo. El amigo chinzado. Porque esto te da 10, esto te da 10, esto te da 20. Y pasa lo que pasa. Que tienes demasiado enfriamiento. Pero bueno. Me estoy haciendo resistencia mágica por las curas. Porque... Kasain, la verdad, es que no está haciendo mucho. A ver. Que no hay que subestimar un Kasain nivel 16. Para nada. Es lo más mínimo. Subestimar un Kasain nivel 16 es una receta para mogir. Es una receta para desastre. Y podría haberme comprado el cristalito de vida. Pero vamos, son 50 de vida. Tampoco pasa nada. Es una receta para desastre. Es una receta para desastre. Mucho cuidado con el Kasain ahora. Porque ahora el Kasain va a coger a la DC y le va a partir por la mitad. A la Samira. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ya, vamos. Si no, nos deberíamos estar haciendo el varón. Pero es que no vais. Es que no vais. La Samira se está yendo a medio. La Syndra está saliendo ahora de base. Yo estoy limpiando la jungla porque yo solo no me voy a hacer el varón. Bastante simplemente. Si como, vamos. Como idea. Hacerme el varón yo solo. Como que no. ¿Qué te piensas? ¿Que no te lo voy a limpiar? Ok. No entiendo. Aquí hay todos. Vamos. Toda la visión que podamos quitarle se la vamos a quitar. Eso es así de siempre. Madre mía. Pero que hostias que pegan. El Caín es que no hay quien le pille, tío. Ah, tiene... Cuidado con esto, eh. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y Syndra debería tener un Zonias. Como idea. No sé qué hace una Syndra sin Zonias. Y a ver, es real. Tú y yo, amigo. Tú y yo. Yo creo que le puedo partir por la mitad. Pero le tengo que poder engancharse. Y me hace como antes. Y me quitea hasta la muerte. Ya ahí no. No, la verdad. Porque es que y te da miedo. Puto Caín. El puto Real. Mira el Caín. Es que es increíble. Se mueve a 800 de velocidad. En cuanto le roza una habilidad. De repente va a 300. A tomar por culo Real. Porque tienen un Brown. Y aún así. No, que va. Que va. Vamos. Ah, no es Irelia la que ha explotado. Ok. ¿Me hago Dragón o acabamos? Acabamos, ¿verdad? Acabamos. Acabamos. Aunque Samira... Aguanta una barbaridad. Mira, al parecer. Yo voy a terminar la partida. Que os jodan. O sea... Yo no quiero saber nada más de esta partida. 34 minutos. Llevo los últimos 15 minutos paseándome por el mapa. Y ya. Porque es lo que tiene Chinzao. Ya está. Eso es así de simple. Llevo los últimos 15 minutos dando vueltas por el mapa sin hacer nada. Así que nada. Chinzao. Damas y caballeros. Chinzao. Hace lo que hace. Partimos caras en el R y luego en el late nos tienen que carrilear. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina